No quiero perderte Aquí vengo a verte Sé que estás con tus amigos Papi eres tú mi medicina No me dejes No quiero perderte Nunca he sido santa Estaba en el antro Y tus amigos me miraron Con un güerito Dicen que estaba bailando No les hagas caso Hoy quiero tomar Pero a tu lado Que nos emborrachemos Y hagamos el amor Y tu celular Ponlo en modo avión Quiero que me bailes Escuchando reggaetón Que nadie nos moleste Mojaremos el colchón Ahí te lo dice María Hernández Y a la gente de Guadalupe Mis saludos A la gente de Guadalupe Music WéstCA